Dado que Siri no es compatible más que con el iPhone 4S y todavía no está en español, os presentamos una aplicación con la que suplir al menos lo que es las búsquedas en Internet. Vamos a presentaros DragonSearch, con el que además de poder utilizarlo como buscador, con la buena idea de incluir una barra con la que obtener las búsquedas rápidamente en los principales sitios web, como Google, Wikipedia, Twitter, YouTube, etc. Encontraremos la forma de hacerle preguntas directamente y que la propia aplicación busque en Internet. Vemos como ya rápidamente nos ha encontrado todos los datos y además podemos nosotros, como decimos, con la barra superior ir rotando para encontrar la información adecuada. Por ejemplo, cuadros de Goya. Vemos como rápidamente nos busca en Google, además podemos buscar también rápidamente en Wikipedia, podemos buscar también en YouTube, podemos, como decimos, encontrar una gran cantidad de información de una manera distinta a la que hacemos en Safari. En las preferencias podremos definir diferentes ajustes como el proveedor de búsqueda, el idioma con el que va a reconocer nuestras palabras a la hora de pronunciarlo y diferentes opciones más. Además podremos rápidamente ver el historial de búsqueda o limpiarlo si ya no queremos utilizarlo. Puedes escribirnos a katwin.tv arroba katwin.com para cualquier sugerencia. Gracias. 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 Gracias.